No, aquí, aquí, en los compartidos, no saben, no saben, no saben, no saben. Así mi gente, un saludito, gracias por la sintonía, gracias por el compartir. ¡Cómetelo! 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 Todo. 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 En la cara, en la cara, en la cara, en la cara, en la cara. ¡Duro. ¡Duro! ¡Duro! ¡Cómetelo! 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 ¡Duro! ¡Duro! Intente defenderte, venga. ¡Yo soy la bestia! Viene mi este, papá, y es lo que hay. ¡Sí! Suscríbete Te esperamos